Un saludo a todos amiguitos de RT, andamos con la pampara prendida, andamos con la pampara llena de dulce. Vivió, tenemos una imagen bien bonita y bien sabrosa de lo que pasó el otro día, que salen más imágenes porque mucha gente está metida en la pelea, pero compañeros de equipo de Portugal de Cristiano Ronaldo, diciéndole al árbitro mentiras para que expulsaran a Cristiano en un partido de mierda de Arabia Saudita. Estos son, estos son los que Cristiano, la gente le pide que gane con el equipazo que tiene, la envidia que hay. Y aparte tenemos noticias, mira, Ciro López a veces sentó a hablar, que lo iba a hablar en el video pasado, pero Ciro López sentó a decir una pila de cosas a Josep Pérez, que lo dijo Ciro López, ese es Ciro López. Yo no firmo nada ni digo nada, porque Pérez capaz que nos meto una denuncia. Ciro López lo dijo y confirmó y afirmó muchas cosas locas y raras de Josep Pérez. Vamos allá con el Swampen, Swampen Song. Bueno, people and pipelas, aquí tenemos primero que todo al pelagato este, brother, al defensa, a Bulayki este. Como se mete con Lewandowski, todo el tiempo molestándole, un pesado. Como se mete con Siche, que lo agarra, Siche se molesta. Lukaku lo repara. Como se mete con Sonke, brother, mira como Son se deja. Pobrecito Son, brother, Sonke es un amor de Dios, brother. Mira Son como Sonke. Pero quítame la música, cabrón, Twitter. Oye, que tengo siempre los mismos problemas con la música de Twitter, brother. Como play y se pone la música. Mira como se mete con Son, brother, y le deja el pelo. Sonke se toca el pelo nada más diciendo, oye, no. Dice, no me hagas eso. Y con Messi, pobrecito Messi, mira Messi. Que tiene que el único que salir, boom, hasta meterle la pámpara, es el bichardoggy. El único que lo puso en su lugar. Pero claro, todo el mundo de fútbol criticando al bicho. Pero cuando se meten con su ídolo, ¡ay, qué cabrón! El bicho es el único que tuvo la pámpara. Tenemos imágenes también de Castro apoyando a Cristiano. Y ahí se filtró una cosa del árbitro. Una conversación del árbitro con gente, con fans. Y la traducción, esto es real. Mira cómo se llega aquí. El chapaco había bloqueado, lo habían robado más o menos la pámpara. Y ahora dice que le hackearon los pelagatos. Pobre pelagato, está corrupto completamente. Desde la prensa hasta la hierba del césped. Pero aquí está la traducción. Es que esta gente insulta en otro modo. Y el tipo, déjate, déjate, vil, abusador. Le pone a ese tipo como diciéndote que se deje de comer tanta mierda. Que es un cabrón, un payaso, fanático de él al nazar. El árbitro este, pelagato asqueroso. Esta gente insulta en otro idioma que tenemos en nosotros. Y las traducciones todas están mal. Pero, a poner abajo al cupito, no sé qué más. Y aquí dice que coño, le has quitado, le has robado la victoria. Al nazar le has robado. Tú eres un corrupto. En su idioma, insultándolo. Y el tipo como confirmando que es del agilal. Y no le importa un pito en la pámpara. Miren, esta imagen de Cristiano Ronaldo que ningún medio va a mostrar. El bichat doggie saludando a un niño y abrazándolo. Pero claro, solo muestran cuando Messi celebra y saluda a la gente. Y mira a este perrito que venció el papo vir. Un aplauso para el perrito. Seguimos. Y ahí, nuestro querido Rodrigo Góez diciendo lo que habíamos dicho en la pasada. Ahora, esto fue lo que pasó ayer. ¿Y qué ha dicho sobre Pedrerol? ¿Ibai? ¿Qué ha pasado con Ciro López en el canal de Ibai Llanos? ¿Y qué ha dicho sobre Pedrerol? Ibai, Reven, la familia Buller y Ciro López se reunían para ver el partido de Champions Madrid City. Durante la previa, Ciro se pone a hablar de temas privados. Se pone a hablar de temas privados que lo vamos a ver ahora completo. Para que atiendan más o menos la previa lo que ha pasado. Ciro López estaba sentado para ver la previa en Madrid. Contra el basura este de City. Y estaban todos ahí con Ibai. Y de pronto empezaba a hablar y no se da cuenta que está en stream. O sí, no sé bien. Porque como que se hace el tonto. Pero dice una cantidad de cosas. Y yo sé que usted se va a quedar así diciendo. Pero Pío, que tú estás mostrando aquí en el canal. Tengo que mostrarlo porque Pedrerol es de fútbol. Y hay que mostrarlo. Así que aquí tenemos a... ¿Cuántas razones tuvo al Cángel cuando dijo esto? Vamos a ver lo que dice el Cángel. Vamos a ver lo que dice el Cángel. Factos que factorizan. Factos. Ahora vamos a ver el Bulay. Quitó la cosa del Bulay. Mira todo lo que ha hecho este pelagato. Mira todo lo que ha hecho este pelagato. Primero que jugó... Primero él jugó con Cristiano Ronaldo. En un partido amistoso. Junto a él. Ahí empezó a darle orden al Cristiano Ronaldo. Como si fuera aquí. Pero bájame la música, señor pelagato. Que hay copyright. ¿Pero qué le pasa a Twitter? Aquí viene el chamaco. Dice, cocinando, cocinando. Se le pone a decirle al Cristiano. Y Cristiano dice, aguanta, aguanta. Eso fue un partido. En un partido aparte. Cristiano dice, aquí, dímelo más alto. Ok, ok, dale. Aquí, dímelo más alto. Y no reacciona. Hasta el día de hoy. Cristiano, le meten falta. Coluvalil le hace una falta. Le abriste una rodilla. Viene este pelagato a buscar problemas nuevos. Y le dice 30 cosas. 30 mierdas ahí. Provocando, provocando, provocando. Él le dice, vaya para allá, señor. Después le dice, haga la mierda. Voy para allá, mi hermano. Y sigue el chamaco buscando pleito. Buscando pleito. Aquí, de nuevo, Cristiano Ronaldo. Que esto fue el partido de hoy. Le dice, ya, me cansé. Y le meto un empujoncito. Viene el menino con Isabel a calmarlo. Y aquí, en este momento, ya. Se hartó de este pelagato. Dice, ya, viejo. Ya, viejo. Asqueroso, viejo. Asqueroso. Y después, aplaudan a este, que es un payaso. Aplaudan a este, que es un payasón. Yo creo que tenía que haberle dado más, bruno. Cris, en los próximos partidos, tú sabes lo que tiene que hacer. Mira, le dice Luis Castro. Mira, brother. Yo voy a salir en el contra de Aguilar. Voy a salir en el minuto 80. Entra más este chamaco de la cantera nuevo. Y este chamaco de la cantera nuevo va a ir directo a Bulayki. A romperle la tibia. Y el pelo duro. Así, mira. Prac. Le saca entre la gata roja al chamaco. Y después le doy a su familia. A él le doy un millón anual. Cris, saldo. Juega sucio, cabrón. Como juega sucio todo el mundo. Pero juega más cabrón. Y después, cuando se acaba el partido. Cuando se acerque a la cama y le dice. Me alegro. Eso lo hizo Roy King, brother. Roy King lo hizo con el papá de Haaland. El papá de Haaland venía jugando. Le metió una patada durísima a Roy King. Y lo lesionó toda la temporada. Roy King esperó. Se recuperó. Ah, tranquilo. La próxima temporada, Roy King cogió al papá de Haaland. Y le metió una clase patada. Que lo sacó del fútbol para siempre. Y Roy King le dijo. Te lo hice a propósito, cabrón. Muerete asqueroso, perro. Eso es lo que hay que hacer, brother. Hombres como Roy King hay que tener. Mientras tanto. Bueno, esto es todo un videíto. Videíto. Miren cómo tratan a Messi en el... La gente de Montaerreys quieren hacerle una cosa a veces increíble. A ver, la narradora asquerosa es feminista. Dice esto. Atención a lo que dice la Remier. La mongólica esta feminista. De nuestro querido Rudiger. Y Haaland. Ha ido de menos a más. Bueno, y acá una batalla entre Godzilla y Kong, ¿no? Auténticamente. O sea, mira. Ahí está Godzilla. Y aquí está Kong. Tremendos. Ha ido de menos. Ay, Remier, lo que te vas a buscar con Madrid ahora. Por descarar. Ah, y el chamaco este es Xavier Estrada Fernández. Va a sacar un libro el 17 de abril. Para explicar el caso de Negrer. Y explicar todo lo que vivió. El arbitraje y toda la corrupción. Increíble. Ahora vamos a ver la imagen del día. Miren aquí a Rubén Neves. Diciéndole al árbitro que Cristiano había pisado a este tipo. Rubén Neves que es amigo de la selección de Cristiano. En un partido de mierda de Arabia que está ganando 2 a 0. Para que lo expulsaran, brother. Mira lo que le está diciendo Rubén Neves al árbitro. Y el árbitro que hace lo expulsa. Estos son los compañeros que la gente dice. No, Cristiano tiene un equipazo. Cristiano tiene un equipazo. Que no va a ganar ni mierda con estas mierda traicioneras. Lo que estoy ya es contando los días. Para que venga la Euro. Se acabe. Gane Alemania, Francia. Gane Messi por otro lado. Se acabe de dejar toda la mierda esta. Y todo el mundo empieza a burlarse de nosotros. Se retira Cristiano. Y vete a dónde va a llegar Portugal. Y ver a dónde va a llegar el fútbol sin el bicho. A ver dónde están los fanáticos. Que estamos aquí. La mayoría de gente que mueve Cristiano. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Y qué van a hacer? Yo creo que la mayoría de la gente se va a dejar el fútbol. Yo creo que la mayoría de la gente se va a dejar el fútbol. Igual que Cristiano. Y vamos a ver a dónde va a llegar este equipo mierdero a Portugal. A ver si logran clasificarse al menos una Euro. Y al menos un Mundial. Yo quiero ver. Y cada derrota la voy a celebrar. Como si fuera el Barcelona. Porque a la gente malagradecida, brother. A la gente malagradecida, brother. Hay que, hay que. Yo es que yo soy muy rencoroso. Yo nací con el rencor. Yo tengo un rencor adentro en mi corazón ahora mismo. Ahora este pelado le pregunto a Messi o Cristiano. Pero ahora sí ponme audio Twitter. Es que Twitter me tiene ya cansado con la basura. Yo fui a favor con Twitter. Ronaldo. Messi o Ronaldo. Oh my God. Ronaldo. Otro más para la lista. Y en la fase de Champions League, cuartos de finales. Cristiano Ronaldo tiene 13 goles en 21 partidos. Vence más. Superó ya el legado de Messi. Igual que Lewandowski. Y Messi con 6 tristes. Pero es que te das cuenta que es una mentira este chamaco. En la fase de grupo sí golea. Pero cuando las papas se calientan, hasta Lewandowski aparece más que él. Y hasta Benzema aparece más que él que tuvo dos temporadas preying. Y por supuesto que Cristiano le saca una ventaja a todos estos pelagatos que es. La verdad está ahí, bro. De las estadísticas nunca se han puesto la verdad. Mira. Mira el chamaco, mira el chamaco todo lo que ha hecho. Mira todo lo que ha hecho el albulaki ese. Primero que todo, tenía que haber sacado amarilla y roja hace rato. Primero le meten a Culabalí. Todo lo que pasó en la pampa la pasada. Mira, esto es para roja, bro. Prácticamente entra por detrás, cortando contra Ope. Patadita acá arriba. Así jugó el ágilal. Y el árbitro todo el tiempo, todo el tiempo. Mira cómo le cogieron la cabeza a este tipo, a Culabalí. No, a Culabalí, a Milinko Lizavi le cogió la cola. Mira el coazo que le metió ese chamaco, bro. Nada, bro, el impoluto. El penalti a favor de arriba de Cristiano. Mira cómo lo... Mira, el árbitro mirándolo, bro. Nada. Ni revisar el albal. Es lo que tenemos que pagar por ser del alnazar. Ahora vamos para el... Este es completo. Yo dije que hasta aquí habíamos llegado que... Ahora vamos a hablar de Ciro López. Vamos a hablar de Ciro López que nos va a explicar todo completo. Todo completo nos va a explicar Ciro López de lo que pasó con Josep. Play. Se dice el tonto. Él sabía que estaba en directo. Candela lo que se ha formado. Ay, Josep va... Josep va para arriba de Ciro y Ciro va para arriba de Josep. y aquí vamos a contar toda la historia porque somos perfectos de chisme, mira el asqueroso árbitro lo que pone en su cuenta mira lo que pone el asqueroso árbitro en su cuenta, dice confiar en Dios es esperanza confiar en Dios es acción, dejen de usar el nombre de Dios en vano, ladrón, asqueroso, corrupto que una persona corrupta, ladrona y descarada, siendo juez no es de Dios ni de confiar ni nada, usted es el maldito diablo Satanás, luciferino dejen de usar la mayoría de los humanos tienen un vicio de hacer algo malo, de pegarla por su esposa, de vender cocaína eso yo lo vi bien en República Dominicana la gente mala, y después dice Dios es mi poder, Dios es mi salvador que Dios que coño, que si, como tú vas a hacer una cosa mala por el día y por la noche a decir que Dios no pillo, eso es fútbol, no, es chamaco es corrupto, eso es corrupto y recibe dinerito y recibe ayuda o recibe que si no, que si mi hermano que si actúa bien vas a ir a a las mundiales de KTG y todo el mundo está por las cosas, aquí sabemos la corrupción que hay si con Negreira lo veíamos pero no sabíamos lo que había por detrás, imagino que hay que grabar esa ondita, brother, corrupto, es chamaco corrupto que Dios ni Dios, brother, dejen tu usar el nombre de Dios en vano porque venga Dios y te diga, ahora yo no castigo a ti mira, Brozo y siempre me equipo mira lo que hace Brozo, mira lo que hace Brozo Brozo le metió una patada, Brozo le metió una patadita bien Brozo, veis más duro tienes que darle, lo movió, lo movió no le metió una patada duro lo movió, le hizo, dale para allá viejo ruede, ruede señor, ruede ruede, que clase de fasón y teníamos Vinicius igualó las 12 asistencias de Messi el dios playmaker de la historia en fase final de Champions Messi lo logró en 79 partidos y Vinicius con 29 vamos a caer los números de Messi en su prime ahorita van a estar dando risa y Cristiano se hizo un nuevo corte de pelo ahora parece un pelagato bueno, está bien, está bien el corte de pelo pero el campito por aquí se paró un poquito los pelos ahí no se quitó mucho pelo arriba bien, ahí está el barbero bien bonito y bien sabroso en gongo mi capitán y mi coach mira, 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 mira como le dice Cuyo Castro diciendo tú eres una mierda brother le está diciendo al a Bulaikiese tú eres una mierda tú eres una mierda grande ahí donde está querido Luis Castro en la casa aquí mi gente terminamos con la historia de Yusef Penedor no sé si tú te gustas si sigo con esta trama de seguir con con lo que pase con Yusef y Ciro López que van a salir muchas cosas ya se hagan cuenta imagínate la entrevista del bicho brother Cristiano tuvo tres entrevistas con Yusef pero nada no creo que se sobrepase con Cristiano estás loco el bicho es bichardoggy así que mis hermanos vayan corriendo por Roy el Cichoke pero el Cichoke están todas las capitadas de la Eurocopa que el bicho está bendecido y tienen todas las capitadas bien bonitas y bien sabrosas mira que ahorita las de Francia con rayita la de Inglaterra la esta de Inglaterra negra brother es que me voy a comprar la de Harry Maguire brother Harry Maguire ahí tenemos la de Kroos bien bonita y bien sabrosa la de Kroos Adidas tenemos la de Croacia tenemos todas las capitadas del momento bien bonita y bien sabrosa compra la capitada con el Coyne Pio de 12% de descuento recuerda un abrazo automático brother que la paz para si llena de dulce y no de Marco Antonio Soli así que hermanos si te gustó el video dale like suscríbete comparte a esta red si te gustó en Twitter en Twitter recuerda para esta mañana de dulce que nunca tenemos todo bendecido si hubo un placer por la calle dale comida amor recuerda hermanos que hay que ayudar a los animales un abrazo automático brother boom bye vamos el pico es chilena que te puede matar el pico es cabeza que te puede eliminar el pico el pico el pico mi pensamiento bien maestro cuidado me tocó como pavimento con mi movimiento bien violento hacerse la necesidad de tiempo a tiempo posturando en gol es lo que estoy tratando escuchando Slash en la porquina y ando la prensa como siempre es que vive criticando y no al otro de paris que siempre anda caminando manipula la vea a todo mundo que siente miedo y bájale toda envidia con hielo y bájale a todo ese hater con hielo y manipula la vea a todo mundo que siente miedo y bájale toda tu envidia con hielo y bájale todo tu hater con hielo